Hola dioses, espero que estén muy muy bien, yo soy Pierina o Katy como ustedes me conocen y en el video de hoy quiero destapar una caja que me llegó de SHEIN con ustedes así que si quieres ver que me llegó en esta cajita misteriosa de SHEIN no puedes perderte el siguiente video y es esta cajita, miren, esta cajota que me envió SHEIN acaba de llegar como les digo, se las quiero mostrar quiero que tengamos primeras impresiones juntos, esta caja pesa, ya estaba pesada quiero que tengamos la primera impresión de las prendas juntos la vez pasada no les destapé la caja porque me llegó y no me pude aguantar hasta que estuviera arreglada para ver lo que había adentro regularmente lo que yo hago es que espero con mis pedidos, lavo y plancho la ropa y luego me la mido pero me la voy a medir, se lo prometo en otro video, pero hoy no, vamos a abrir esta cajita así que sin más, empecemos, aquí tengo mi cortador, miren como tengo la cara roja chicos la nariz, toda esta parte me da alergia al tapabocas yo estaba usando tapabocas de tela de lo que yo hacía, porque yo estoy haciendo tapabocas no para vender, porque aquí es ilegal y me tocaría sacar una licencia que me costaría mucho dinero y yo no sé si haciendo tapabocas yo podría pagar en algún momento esa licencia pero estaba haciendo tapabocas para mi familia, para mis hijas no me los estoy colocando porque supuestamente no cubren lo mismo, no protegen lo mismo, esto que lo otro yo creo que esto es un virus con el que tenemos que vivir y toca como que así pero bueno, disculpen me han salido del tema, pero estoy emocionada por abrir la caja ya la destapé y voy a empezar a mostrarles voy a empezar con esta, a mí me encanta de Shein, que todo viene empacadito individualmente en una bolsita me parece súper higiénico esto es un vestido, me acuerdo por el estampado, la tela esta es delgadita es delgadita, escuchen la ropa de Shein no huele feo cuando llega, hay otras ropas de tiendas chinas que huelen horrible yo me acuerdo que compré una vez algo en una tienda y me tocó dejarlo, a pesar de que lo lavé me tocó dejarlo fuera un buen rato para que se oreara no pedí muchas cosas tan tapadas esta vez es un vestido así, miren, largo me gustó los colores que tiene está bonito todo esto es talla L, no creo que haya pedido algo grande esta vez porque ya me di cuenta que aquí soy talla L y de hecho alguna talla L me queda un poquito grandecita y lo que yo espero es que me quede más grandecita pero miren este vestido, así, luego les muestro con un video de outfits vamos con la segunda y es este, espero que este video no se me haga largo pero creo que si lo va a hacer así que por favor busquen cafecito para que vean todo el video esto creo que es un conjunto, si miren es una faldita, wow me va a quedar, yo creo que si me cabe aquí es una faldita cortica bueno pero es una faldita de verano como para ir a la playa y viene con su blusita y la blusita también es un poquito cortica le digo, es como para ir a la playa y es así pronto si me animo les muestro pero si me queda así muy destapada tal vez no les muestro a ver, vamos con el siguiente una blusa de perno negra estira está bonita se ve como apretada ah no, estira es que ella estira y viene como con un cinturoncito aquí está a ver ahora tengo una camiseta me acuerdo una camiseta miren una camiseta normal como para jeans está linda me gusta el material, miren como estira estira bastante chicas me estaban diciendo en un video que me recomendaban que comprar un micrófono porque no se me escuchaba bien yo lo siento en estos momentos pues por obvias razones de que mi canal no está pues dándome dinero mensual cosa que después les contaré y por lo del corona y todo eso que yo ahorita tengo otras prioridades en las que me puedo gastar mi dinero por el momento yo no puedo tener un micrófono así que me toca trabajar con mi cámara y la otra vez le aumenté en el computador salvé el video y lo volví a colocar y le volví a aumentar y fue el primer video de outfit de Shein que hice este año y hace como un mes y la voz se sentía poco distorsionada entonces pues ya no pude arreglarle eso les pido que me tengan paciencia que yo esto lo hago con mucho amor yo no estoy haciendo esto por dinero para nada estoy haciendo porque me gustan porque las quiero las personas que me siguen y hago todo lo posible de verdad hago lo mejor que puedo contando lo que les digo las circunstancias económicas y todo lo que se ha derivado este último año estos últimos meses perdón ay este es un vestidito miren es un vestidito de verano también es larguito pero aquí he destapado así como un cuello de bandeja que me gusta mucho un poquito así y me gusta el color amarillo amarillo con moradito este me... ¡uh! miren hasta aquí le llega hasta aquí tiene una una raja luego se los muestro ah, están muy bonitos de pronto me los pongo pronto porque ya aquí el verano está empezando a pegar y estoy loca por ir a la playa pero me da miedo todavía este es un jumpsuit cortico uy, pero está cortico bastante vamos a ver si me animo a colocármelo y a mostrárselo es cortico miren donde llega y el material me encanta está bonito no está fileteado aquí en el final de las manguitas porque es así pero sí está bien cocidito me gusta y estira ¡oh! me gusta siguiente y este es un conjunto disculpenme la bulla de la bolsa pero me toca este es un conjunto como así miren es un pantalón ancho así un pantalón ancho y se podría por ejemplo una camiseta blanca como la que tengo puesta son unas camisetas básicas el pantalón y luego encima lleva esto que es como un kimono es bien largo ustedes no lo alcanzan a ver no lo alcanzan a ver porque pues no tengo el suficiente espacio para mostrarles con la cámara pero me llega a media pierna y entonces está chévere ese conjunto también ajá este es una una valla así es como para salir es una valla y está cerrada a mí las vallas me gustan abiertas acá pero esta es una buena opción por ejemplo para tenerla en el carro yo tengo amigas que son casadas con árabes pero ellas no se cubren igual que yo y guardan esto en el carro yo lo hacía antes y yo cargaba una por si acaso necesitaba estar un poquito más cubierta de lo que andaba pero ya no ya no le presto atención pero esta es una buena opción para tenerla una en el carro colgada y si de pronto quieres necesitas entrar a un lugar y estás un poquito destapada y no te gustaría que te vieran de pronto un mercado de especies o algo así tradicional uno se la pone está bien bonita negra el material está chévere como les digo todo esto es talla L aquí tiene un cauchito bueno y ya luego les muestro como se me ve esto esta es una yalabía también para estar en la casa es súper delgadita es fresca me gusta ver el color porque tiene verde y bueno como les digo para estar en la casa esto se lo voy a mostrar creo que lo voy a seleccionar dependiendo como por ejemplo ropa árabe ropa destapada para el verano cosas así creo que así voy a hacer estos videos ustedes ya me dirán abajo como no se les ocurre pero esta está bonita me gusta el material miren es súper delgadita es fresquita la siguiente es esta camiseta es un camisón una camiseta larga como estilo vestidito yo me la yo no me la podría dar vestidito porque me quedaría muy corta pero si con un short de jean debajo corto está bella miren esos cactus ahí súper bonito la tela deliciosa suavecita me encanta me encanta que estira bien chévere muy muy bien esto es una blusa blanca ay pero está como pequeña es una blusa blanca está como alta para mí bueno ya después se las muestro también es así como peplón y también tiene un cinturoncito como la negra del principio pero esta miren que es como de ojalillo esta material creo que le dicen ojalillo mami discúlpame que yo sé que mi madre es modista y ella sabe mucho de telas y mi tía también entonces si yo estoy diciendo que es ojalillo y no es mami discúlpeme pero está súper bonita está súper delicada esta esto es un pantalón obviamente es negro pero se acuerdan que en uno de los videos pasados mostró un pantalón verde que se vea súper bonito bueno este es negro y tiene como unos plices en las partes de los lados me parece que se ve muy bien y lo pedí porque lo pedí para la blusita blanca esa pero mira este es un conjunto lo que pedí a mi me encantan los jumpsuit ahora que no tengo el barrigón tan grande como lo tenía antes que está un poquito más pequeño y si me fajo se me va a ver mucho más pequeño no me di cuenta que era cuello alto que el cuello alto a mi me molesta un poco porque yo tengo cuando tengo algo muy arriba muy cerca de acá o un collarcito que por eso es que por mucho tiempo usé chokers como para ver si me iba adaptando cuando yo tengo algo acá yo siento que me estoy ahogando entonces vamos a trabajar en eso tiene sus manguitas cortas está súper decente y abajo tiene unas arandelitas miren que bonitas unas arandelitas de pepitas de puntitos entonces este está bello estira también no sabía pero miren wow estira bastante me va a permitir bastante que me quede ahora y que me quede más tarde y viene con un cinturoncito blanco está bello me gusta no sé por qué pedí blanco y negro esta vez bastante ahora que estoy mirando aquí me doy cuenta que pedí mucho blanco y negro pero es que estoy tratando de tengo mucha ropa de colores entonces estoy tratando de tener más colores neutros porque los colores neutros se combinan más fácil esto también esto también es blanco con negro y es un pantalón pensé que iba a ser del material del pantalón de caritas de la otra vez pero no es un material más miren stretch está bonito la verdad es que me gusta y el material está grueso no se transparenta para nada así que este me gustó que es esto más blanco y negro chicas esto bueno aquí está viene con un cinturoncito pero ya me acordé que era es como un kimono largote bien largo como estilo como estilo kimono miren y vienen con la cosita de amarrar y es grande creo que este lo pedí talla grande y es largote bueno no me llega hasta abajo hasta abajo pero es de un material también stretch y está bonito saben que me gusta de las cosas que pedí esta vez chicas que muy pocas cosas necesitan plancha miren está bonito está lindo 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 me encantó vamos con algo de color por fin una camiseta amarilla you make me smile tú me haces sonreír y es una una camiseta ancha está bonito pero ya está amarillo porque tengo otra amarilla que ya está súper viejita que me gusta mucho ponérmela cuando salgo por acá con shorts o algo a la tienda o algo y perdón y ya me queda ya se ve viejita ya se ve bastante viejita entonces más bien la voy a utilizar para estar en la casa o para dormir y me quedo con esta para salir ahora si viene lo de color chicas no era que tenía todo blanco y negro ahora si viene lo de color algo rosado que es un vestido rosado es un vestido largo un vestido un vestido de verano como en como en lino y es largo hasta abajo hasta abajo y viene con un cinturoncito pues les muestro un conjunto para estar como en la casa este es como medio transparente porque es para estar por la casa para no estar así en pijama todo el tiempo vean les confieso que en esta cuarentena me la he pasado en pijama me la he pasado en pijama y eso me da como que un espíritu de flojera y un espíritu de tragación y por eso fue que me engordé en esta cuarentena 7 kilos la vez pasada le dije que eran 5 esta vez son 7 son 7 que ya llevo arriba por eso dije ya es momento de hacerme un detox con jugos y con cosas que luego les voy a compartir y ponerme juiciosa porque necesito perder ese peso o sea ahora me toca perder más antes quería perder 4 kilos ahora me toca 4 más 7 11 kilos que me toca bajar entonces hagámoslo juntas es un conjunto bonito miren de pronto vistiendo más alta me da más ganas de hacer ejercicio y viene con su camiseta un poco corta y ancha este está lindo este es obesito ahora otro vestido amarillo el que de amarillo se viste a su belleza se atiene dice el dicho y yo pedí un vestido amarillo ahí está un poquito transparente toso pero no está mal y tiene tul ay ahora voy a pesar una princesita una niña miren es largo me arrastra a mí que yo soy alta 1.172 tiene su escotecito acá transparente y lo bueno se los muestro después miren vestido amarillo no sé qué locura me picó pero quería colores y por último que ya la caja quedó vacía un jacket una chaqueta de guin que a veces me da pena decir chaqueta porque yo sé que en otros países significa otra cosa pero en el mío es un jacket esto una chamarra miren acá ya está bella pero miren miren esta me encanta me gusta mucho aquí yo tengo un espejo me gusta mucho está linda ancha está súper linda y listo chicas yo quedé encantadísima con este pedido en esta vez traté de pedir cosas diferentes a las que había pedido en la pasada otra vez me fui más como para vestidos de fiesta de ocasión porque tenía en mente los videos que quería hacer ahora tengo que categorizar pues los tipos de vestidos que tengo de pronto lo hago por colores o lo hago así pero aquí tengo material para hacer unos cuantos videitos al menos unos 3 videos de outfits que lo van a ver pronto hablé con ellos y Chilin todavía me tiene el código de descuento del 15% me lo extendieron hasta el 30 de agosto así que hasta el 30 de agosto tienen el código 15 Pielina para que obtengan su 15% de descuento en lo que quieran aquí entre nos yo me voy a pedir unos vestidos de baño pronto porque ya es verano ya la gente empezó a salir y pues desde que uno vaya a una playita que no esté tan concurrida pues todo estaría bien me quiero pedir unos vestidos de baño me quiero pedir unas pijamitas y esas cosas y voy a usar mi propio código ya les cuento tengo amigas que me han dicho que gracias que lo han usado que pasa perfecto así que les digo que hasta el 30 de agosto pueden usar este código esperando que estén tan emocionados igual que yo de ver todas estas cositas que pedí esta vez la caja estuvo súper bonita díganme si les gustó cómo hice el video esta vez o si les gusta que de una vez les vaya mostrando los outfits que vaya armando yo por ahorita me despido les mando muchísimos besitos y bendiciones cuídense mucho y yo los sigo esperando aquí en Belleza Raycati chao 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 Gracias por ver el video.